¿Qué tal? Saludo cordial, amigos oyentes del podcast Croniqueando con Jairo Tarazona. Para hoy tenemos un personaje muy especial. Lo llaman 500. Él vive en la isla de Providencia. Siempre está alegre. Todos lo quieren. Él mismo se denomina como el náufrago milagroso. Es muy creyente. Siempre menciona a Dios. Su apodo data de 1965, cuando trabajaba en un colegio en la isla de San Andrés. Alguien le dijo 500. Al día siguiente lo volvieron a llamar 500. Una profesora le preguntó quién era 500 y así se quedó. Es Rafael Romero, un pescador de 74 años de edad. Salió un día a faenar, una mañana despejada de diciembre de 2021. No regresó. El motor de su pequeña lancha se averió y lo dejó a la deriva durante cinco días, hasta cuando fue rescatado en aguas de territorio nicaragüense. Los invitamos a escuchar a continuación en el podcast Croniqueando, el episodio de esta semana. 500. El héroe náufrago de Providencia que duró cinco días perdido en el mar. El héroe náufrago de Providencia que duró cinco días perdido en el mar. El héroe náufrago de Providencia que duró cinco días perdido en el mar. En una colina con vista al mar llena de vegetación, de árboles, de flores, en Yellow Home, allí en Casa Baja, en Providencia, encontramos a Rafael Romero, un pescador de 74 años de edad. Él lleva en una mano una botella de agua y en la otra su vara de pescar. Él es el famoso náufrago de Providencia. Vea, Mr. Quiriesto, ¿sabe una cosa? Él estaba pensando en la historia de cuando usted se perdió en el mar. Pero es que es mejor que usted se la cuente porque es que es más bonito si usted se la dice. Pues me llamo Rafael Hudson, pero entonces, yo soy el náufrago. El náufrago es que me perdí de aquí en Providencia y llegué hasta Nicaragua en un mal tiempo. Pero gracias a Dios, yo estaba conmigo que yo no sentía hambre, no tenía nada que comer ni nada, sino absolutamente estaba con Dios conmigo. Es que me fui a pescar y cuando dio la vuelta, dio la vuelta y me di cuenta que no tuvo carnal. Entonces digo, voy a fundir, voy a medir el agua y cuando me di cuenta es demasiado hondo, entonces ahí no pudo hacer más nada, sino a la de arriba voy. Pero ¿sabe qué? Uno saliendo de Providencia, el único lugar donde llegan es Nicaragua. Digo, bueno, Dios mío, voy a llegar a Nicaragua porque yo no necesito lugar, pero Dios me va a cuidar, yo sé que Dios no me va a abandonar y Dios está siempre conmigo. Y estuve ahí sentadito, sentadito, eso era por ahí a las 11 del día. Y estuve toda la noche ahí sentadito, no sentí sed, no sentí hambre, no sentí nada, estaba simplemente con el nombre de este señor. Yo sentí todo seguro, como si estaba con otra gente ahí, sobroso, que no sentí nada. Y al cuarto día, al cuarto día yo vi en una lancha. Oye, ¿quién será? ¿Quién será? Y cuando miré, yo paré y comencé a decir, ayúdeme, ayúdeme, estoy en la de arriba, estoy en la de arriba. Hasta que por fin, por ahí a las 9 de la mañana se dio cuenta y me vieron y me recogieron. Me recogieron, me dijo, oye, ¿de dónde he venido? Digo, tengo de Providencia, tengo cuatro días hoy, pasé cinco hoy y me encuentran el día de hoy. Digo, no quiero llegar a ningún lugar, yo quiero llegar a llegar más seguro. Me dice que te puedo llevar a Corn Island, el único lugar cerca, porque entonces la Providencia es demasiado lejos y no tenemos subiente a CPM para llevarte a Providencia y venir otra vez. Digo, Dios te está siempre conmigo y me llevan a cualquier lugar y yo estoy bien, porque yo sé que alguien me va a estirar la mano algún día de esto, gracias a Dios. Y me fui a Nicaragua y me recibieron unos familiares que estuvo 45 años, que yo no conocí a esa gente. Entonces mi sobrina, una que es mi sobrina, me dio un alejamiento y me llevó al hospital. Y me pasó un rato bien sabroso y yo estaba contento, contento, porque no sentí ese. Me trataron como un rey, no sentía hambre, no sentía sed, porque me dijo, tío, ¿qué quieres? Tío, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Entonces al cuarto día me trajeron de Nicaragua hasta el 82, donde me cogió el barco colombiano, el cual de la costa de Nicaragua, el colombiano, que me trajo hasta Providencia, gracias a Dios. Yo estuvo tan contento. Cuando llegué a Providencia, es la sorpresa que yo escuché. En el muelle estaba, uff, la gente ahí, una sorpresa, que llegó Quintal, llegó Quintal, llegó Quintal a Providencia. Gracias a Dios, y todo el mundo se puso, Providencia entera se puso contento, porque yo soy una persona con la mano libre, y lo estiro al mundo entero, a todo el mundo lo estiro a mi mano. Entonces yo, gracias a Dios, que hoy en día estoy con vida y puedo estar contando esa historia. Por eso digo, el náufrago milagroso. ¿Y eso fue en qué año? Eso fue el año pasado, ahora en diciembre, en diciembre de este año. ¿Hace poquito? Hace mucho, hace un poquito. ¿Y usted salió a pescar en qué tipo de embarcación, en qué lancha? Es una lancha, una lancha de 14, 16 pies. Y yo salí a pescar, pero la máquina, la máquina, según dice que estaba bien, pero cuando yo arranqué, la máquina arrancó bien, pero cuando vino a la vuelta, la máquina, digo, no, mamás. Y se paró, y digo, entonces, gloria a Dios, si estoy con vida. Y llegué hasta, yo llegué hasta Providencia, todo uno me quería, porque es una persona amable con el mundo entero. Y soy, gracias, nunca, nunca me ha abandonado, Dios nunca me ha abandonado. Siempre conmigo. Pasé un rato bien chévere. ¿Usted quedó solo en el mar, con su lancha varado? Varado, varado. ¿Sin nadie? Sin nadie. ¿No veía nada? Absolutamente nada. La luna, de noche, la luna brillante, y el día del sol caliente, el día del sol. Yo sentía bien, cuando sentía sed, cogí un poquito de agua y me lo tiraba encima. Ojé a mi gorra, lo puse en la cabeza para que me pasara el agua después del cuerpo. Yo sentí sabroso, como si no, como si estuviera, como si soy con ustedes aquí ahora. No sentí como si me hubiera pasado ninguna cosa, que este me va a pasar, que pronto me pueda golpear, que nada de nada, porque Dios estaba siempre, Dios nunca me ha abandonado. ¿Usted no llevaba comida, no llevaba agua? Absolutamente nada, nada. ¿Usted no iba a preparar, usted iba a ir a pescar simplemente? Yo llevé una botellita de agua así, y esa misma noche se acabó, ya digo nomás. Cuatro días en la deriva. Sin nada, sin nada. Gracias a Dios, que me pasé mi rato bien chévere y sabroso. En medio de todo, yo veo que usted no sufrió, no sintió, usted no se dio cuenta que era náufrago. Yo sentí que era náufrago, pero entonces, ¿qué vamos a...? Yo estoy ahí que estaba pendiente, porque de pronto viene un barco, un barco que me puede tumbar, porque no tenía luz ni nada para demorcar. Yo estaba ahí pendiente, estaba pendiente para ver qué puede pasar, pero gracias a Dios, Dios nunca me ha abandonado. Pasé mi rato bien sabroso, bien bueno. ¿Y a usted por qué le dicen 500? Es una buena pregunta, ese es cuando en el año 65, me pregunté, yo estuve trabajando en el colegio en San Andrés, y hoy llegó un señor, en la tarde, 500, pero yo no le paré bola, 500. El día siguiente en el colegio, yo llego, 500, 500, y la maestra le dijo, Antonio, ¿quién es 500? Es el muchacho que en la camisa blanca, entonces tú sabes en el colegio, 500 para acá, 500 para allá, entonces, ¿cómo te llamas tú 500? 500, y se quedó 500, y se quedó 500, y en Providencia es Quintal. ¿Quintal? Y ahora usted ya pasa y la gente lo saluda, porque usted fue, el hombre que se fue, el náufrago, el náufrago, el náufrago, pero que se fue y después llegó tranquilo como sin nada, estaba paseando. Sí, en el colegio, pasaron donde pasaron, en la lancha, y la lancha que me llevó, de un barco, de una de la costa al otro, en la nicaragüense hasta con los colombianos, pero yo ya, Dios, todo me salió bien, y trajo la lancha otra vez. Es que el náufrago, el náufrago que ya salió de Providencia, que ya ha vuelto a traer la lancha, porque todos se quedan con la lancha en esos lugares. ¿Y usted ahora qué hace? ¿A qué se dedica? Yo voy a pescar ahora con otro amigo, a ver si apunto voy al banco, a ver si cogemos, porque es sardina, pues a ver si puedo pescar. ¿Y la vende? ¿De eso vive? Sí, señor. Yo soy, mira, yo te voy a decir, yo soy un pescador. Desde, uf, ¿desde qué ha sucedido? Azo Pesport. Yo voy a buscar en Azo Pesport. Y últimamente me sacaron desde el pescador, ya no me dan nada, yo estoy, pero siempre, yo siempre estoy con Dios. Dios nunca me ha abandonado. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 70 y... El otro mes, el otro mes, el otro semana, digo, yo cumplo 74, 74 en otra semana. No se les nota, entérito. Entérito. Gracias a Dios, porque Dios nunca me ha abandonado, siempre conmigo. Por eso yo siento como si estoy súper bien. Y eso hace parte de la longevidad, vivir tranquilo y vivir feliz, vivir contento. Eso es lo más lindo de la vida, vivir contento y vivir con Jesucristo conmigo, que nunca me ha abandonado. Yo me siento contento. Bueno, pues yo lo dejo para que usted se vaya a pescar. Bueno, ya lleva la botellita de agua por si acaso otra vez se le va a la noche. Es por si acaso me pica una julebra, yo sé por qué, no puede volver a cruzarme nada, carajo. Y eso es como el asunto. Muchas gracias. Yo también te ayudo, welcome. Take it easy. 500 o quintal, como se conoce en la isla de Providencia. Rafael Romero no teme salir a pescar. Después de la experiencia que vivió, él dice que Dios lo acompañará y que si algún día vuelve a quedarse a la deriva, seguramente regresará de nuevo. Yo la ni yo lo pagué, yo la ni yo lo pagué, yo la ni yo lo pagué. Yo la ni yo lo pagué, yo la ni yo lo pagué. Yo la ni yo lo pagué, yo la ni yo lo pagué. ¡Gracias!